Vale, gracias al último video que subí sobre el mundo de la criptomoneda o como me fue a mi realizando este mundo de la minería La verdad me dejaron muchas preguntas de como yo realicé todo esto Ok, este video principalmente va a ser para los principiantes, los que no tengan conocimiento básico de este mundo Los que no saben como configurar la gráfica para que puedan minar más y pues consumir menos energías O sea, en otras palabras, tener más dinero y tener menos gastos Siendo así, podemos empezar Pero antes te voy a dejar un video en el cual enseño yo como descargar MSI Afterburner Y esto va a ser totalmente indispensable en este mundo de la minería Ya que gracias a esta aplicación vamos a poder configurar nuestras gráficas Para hacer lo que yo dije, poder hacer que mine más y consuma menos energía Y así sea más eficiente y genere más ganancias ¿Listo? Siendo esto súper claro, podemos empezar Aplicación principal que vamos a utilizar nosotros para minar Vamos a utilizar Nighthash Actualmente no les voy a enseñar a como minar desde una pool directa Por el hecho de que no tengo el conocimiento suficiente para poderles a ustedes transmitir esta información Pero cuando pueda les voy a enseñar a como minar de forma directa desde una pool Ya que Nighthash cobra una pequeña comisión de todo lo que tú estás realizando Pero oye, repito, es pequeña, no todo el mundo se queja de esto Ahora, si tú estás empezando a realizar todo este procedimiento de minado Ejemplo, que tú solamente tengas un computador en casa O te quieres armar un rig de minería sencillo Oye, no te preocupes, estás realizando muy poco dinero comparado con una persona que tiene ya Pues, no sé cómo decirlo, almacenes grandes con solo computadores para minar Ese pequeño porcentaje ya se puede ver mucha diferencia Si estás apenas empezando en este mundo, no te preocupes Estás empezando, necesitas conceptos básicos Ya en el futuro ya podrás utilizar cosas más complicadas y más complejos para sacar más ganancia Pero empezando, eso es lo de menos Un pequeño porcentaje que la verdad no te va a afectar mucho ¿Qué será al final de mes? 6 dólares Yo qué sé 5 dólares No va a ser mucho O sea, hay que tener eso muy en cuenta Ya que es el 2% O sea, no te preocupes por eso Vale, vamos a buscar en el buscador Nicehash Aquí lo vamos a tener Igualmente en la descripción voy a dejar el link Aquí vamos a entrar Y nosotros vamos a buscar para descargar esta aplicación Le vamos a dar en empezar Nosotros vamos a tener que registrarnos en esta página Con nuestro correo, nuestra contraseña Nunca las olviden porque aquí van a tener todo su dinero Y bueno, después van a tener que utilizar una cartera Pero eso es para después Vale, después de iniciar la sesión y tener nuestra cuenta Podemos ver la cantidad de dinero que tenemos La moneda en que tenemos Y pues esos aspectos Bueno, pues principalmente yo hice unos cambios de monedas Tipo que cambié Bitcoin a Ether, a Onda, efectivo en Bitcoin, Litercoin Como para probar y ver que tan bien salía esto Pero pues lo que más me recomienda es que directamente lo dejen Bitcoin Entonces también les digo a ustedes Eso me lo han dicho todos ustedes y yo también se lo transmito a ustedes Después nos vamos a minería Aquí podemos ver que tengo una 2060 Super y la 3070 Que fue en mi computador que no tengo nada instalado Bueno, vamos aquí en agregar nuevo equipo Vamos a seleccionar lo que más nos recomiende Si es AMD NVIDIA o que está recomendado para NVIDIA Nosotros vamos para este Le damos en entendido Que esto es nuevo, la verdad Esto es súper nuevo Ir a G-Cube descargas Aquí está descargar el instalador Aquí Y aquí se está descargando Le damos nosotros clic Si Download e instalar La versión estable Que pues es lo más recomendado Ah bueno Tenemos que darle aquí a dirección de minado Que nos están comentando Aquí se nos abre Le damos en dirección de minado Este es mi código Aquí vamos a colocar el nombre del minado Y ok Y ahí avanza Vamos a colocarle un nombre a nuestro rig ¿Cómo lo vamos a llamar? Yo en mi caso lo llamaré 3070 ¿Por qué? Porque así se llama Así se llama la gráfica que yo tengo La RX 3070 Vale, le presionamos aquí abajo A la izquierda Y pues nos mandará la página de Nighthacks Y directamente se empezará a minar Así rectico Sin esperar Apenas lo haces Empieza Y apenas prende el computador Y todas esas configuraciones Eso es automático Entonces hay que tener eso muy en cuenta Entonces ya directamente Ya empezamos a minar Pero aún no hemos hecho las configuraciones necesarias Para nosotros poder optimizar nuestra PC Para que mine más monedas Y pues consuma menos energía Que eso es muy importante ¿Listo? Vamos ahí Espero que hayan descargado ya el MC Afterburner Que ya vamos para ese paso totalmente importante Y bueno Aquí también les voy a enseñar Cuáles son las gráficas más recomendadas Para minar Y las configuraciones De esta misma Oye De pronto si tú tienes una 1030 Y no te dio una configuración para la 1030 Es porque obviamente Una 1030 No es para minar Hoy en día Y si de pronto tienes una gráfica Muy antigua Lo mismo Eso no es una gráfica Para minar Hoy en día Entonces Teniendo esto muy en claro Ahora sí Empecemos las cuestiones De configuraciones Y cuáles son las gráficas Más recomendadas Por parte de NVIDIA Y por parte de AMD ¿Vale? Vale Antes de nada Les quiero especificar Que este link Lo van a encontrar en la descripción Y aquí vamos a encontrar Lo más interesante Aquí Nighthacks Nos va a enseñar A cómo configurar nuestras gráficas Bueno Principalmente nos dará los valores Yo les voy a enseñar A cómo colocar esos valores En las gráficas Y además Nighthacks Nos muestra Cuáles son las gráficas Que más nos recomienda Para minar En la versión de AMD Y en la versión de NVIDIA Todo esto es totalmente diferente Con una con la otra Siendo así Podemos empezar Aquí bajando Vamos a encontrar La versión en AMD Tener en cuenta Que pues aquí nos enseña Que tenemos que empezar Desde una 1060 De 6 GB No la de 3 De 6 GB Y listo Aquí nos enseña Los valores Que tenemos que nosotros Modificar Ya les voy a enseñar Cómo lo vamos a hacer Pero esto es principalmente Para MSI Afterburner Por eso le dije Que es súper importante Descargarlo Ya que gracias a esto Vamos a poder nosotros Pues hacer lo más Eficiente posible Nuestro minado O sea que nos dé más dinero Y nos dé menos gastos Es importante Aquí a la derecha Vamos a ver el potencial De minado Que tiene la gráfica O sea Una puntuación En números De cuánto saca Esta misma Ejemplo Podemos ver La 1060 De 6 GB Que tiene una capacidad De 23 MH Eso es mucho Eso es poco Más o menos Digamos que aproximadamente Con una capacidad De 30 MH Son aproximadamente 2 dólares Por día Ya teniendo esto claro Pues Le estoy tirando Un número aproximado Disculpenme Aquí me equivoqué Más o menos Un dólar sería 7 MH Aproximadamente Hay que tenerlo muy en cuenta Perdóname Que tire el número Muy rápido O sea En otras palabras Estos 30 MH Son aproximadamente 4 dólares Se me fue ahí El coco O se me fue un tornillo Perdóname en ese aspecto Pero Como les comento 30 MH Aproximadamente Son 4 dólares Ya sabemos Que por lo menos Esta gráfica Hace menos de 2 dólares Diarios Una 1070 Es capaz de realizar Pues Los 2 dólares diarios Más o menos Te estoy diciendo Y claro Aquí tenemos Una 3090 Que está sacando 120 MH Pero claro Hay que tener en cuenta Que esta consume más Esta tiene un mayor Pues costo Comparado con una 1060 Y pues También el hecho De que Esta es un Te vas a demorar bastante Pues recuperando este dinero Pero pues Te da una ganancia Mayor en el sentido De que Consume menos energía Y te da más dinero Eso hay que tenerlo Siempre en cuenta O más o menos Más o menos Por AMD Nos recomienda Las gráficas De 8 GB Les voy diciendo 8 GB de RAM Nos recomienda La RX 470 Desde la RX 470 Versión 8 GB Igual que la RX 480 Versión de 8 GB Ejemplo Aquí no nos recomienda La RX 5500 XT Por el hecho De que Es una versión De 4 GB Aunque existe Una de 8 GB No se porque No la pone aquí Pero igualmente Lo que le comento Principalmente Recomienda Que sea 8 GB Para poder generar Un potencial de minado Óptimo Para poder buscar Una remuneración Óptima Porque No es lo mismo Ganar 2 dólares Diarios Como un ejemplo Porque les digo 30 MH Como podemos ver ahí Son aproximadamente 2 dólares diarios Que ganar 30 centavos 40 centavos Diarios Que mientras sea ganancia Bienvenido sea Pero Ese es algo A tener muy en cuenta Eso no va a pagar La factura de la luz Y bueno Aquí podemos ver Las configuraciones También de las mismas Que ya les comento Como se va a colocar Yo les voy a dar El ejemplo con NVIDIA Pero prácticamente Son iguales Listo Porque yo tengo Una 3070 Y así lo vamos a configurar Aquí tengo Mi configuración Aquí Me muestra Que nuestro poder Nuestro limitador De potencia Debe estar En 60% Listo Aquí lo tengo Generalmente va a estar En 100% Lo voy a resetear Lo voy a resetear Para que ustedes Lo vean también Aquí lo tengo En 100% Yo lo voy a llevar A 60% Listo 60% Aquí dice Delta de la memoria De reloj Lo tenemos que tener A 1100 Memoria de reloj Lo vamos a llevar Hasta nos comenta 1100 Listo Esto es para poder Calcular más rápido Y esto es para poder Limitar El consumo energético Y nos comenta Que Delta central De reloj Que es este Core Clock Lo llevemos A menos 500 O sea Hasta donde nos deje Principalmente Que nos deja Hasta menos 502 Y recuerden Le damos en Aplicar Y así Nuestro poder de minado Va a aumentar Vale Ahora te voy a mostrar Cual es la diferencia Entre no hacer Estas configuraciones Con hacer Estas mismas O sea Cuanto te está Consumiendo De más Y cuanto MH Te está dando Más En otras palabras Cuanta energía Te estás ahorrando Y cuanto dinero Extra te está dando Por hacer simplemente Estas configuraciones Además Hay que recalcar Que hacer estas configuraciones También hace que disminuya Las temperaturas De la misma gráfica Es algo que hay que tener Muy en cuenta Aquí vamos a tener La parte del después De después de hacer Todas estas configuraciones Que podemos ver Que tranquilamente Estamos realizando Unos 59 60 MH Con un consumo De 131 Watts Y una eficiencia De 457 Esto hay que tenerlo Muy en cuenta 60 MH Bastante bien 8 dólares Prácticamente Un consumo De 130 Watts Pues Digamos Que también está bien No es mucho Gasto energético Y una eficiencia Moderadamente bien 457 Vamos a ver El antes De hacer todas Estas configuraciones Para ver si sale rentable O no sale rentable Este hecho Vale Aquí tenemos El antes El antes Estamos viendo Que estamos sacando Unos 37 Watts Prácticamente 60 Watts Más Que tú dirás Oye 60 Watts No es nada Para empezar Te recuerdo Que 7 MH Es un dólar Estás perdiendo Un dólar En ese caso Y 60 Watts Van contando Al mes Va sumando Y sumando Y sumando Y va a hacer Que el costo energético O sea La factura de la luz Aumente Y eso es un gasto Que tú tienes que hacer Eso lo tienes que pagar Incluso El mismo Nighthast Está diciendo Que la eficiencia De todo lo que está pasando Aquí Es mucho menor Una cantidad De 268 Oye Prácticamente la mitad Está claro Que es 100% necesario Realizar Todas estas configuraciones Aquí tenemos Claramente El antes Y el después O sea La verdad Es súper necesario Aquí podemos ver Los conceptos básicos Vale Espero que este video Te haya ayudado Que te haya enseñado A cómo empezar En este mundo Ahora Ten en cuenta Que al futuro Voy a realizar un video De cómo hacerlo Directamente En una pool Actualmente no lo hago Porque apenas estoy conociendo Este mundo Fuera de Nighthast Entonces Eso será algo interesante Siendo así Por favor Me ayudaría mucho Si me regalas Un fuerte like O sea Un manito arriba Que la verdad No te cuesta nada Y a mí me apoya Aunque tú no lo creas Bastante Mucho no Muchísimo Siendo así Yo me despido Y muchas gracias Por el apoyo Que me estás dejando Igual Cualquier duda Cualquier link YouTube Por favor Ya sabes Acá en los comentarios Me lo puedes dejar Si te tengo la respuesta O te la puedo ofrecer Haciendo una buscada rápida Te la daré Lo antes posible Siendo así Yo me despido Te recuerdo Mi Instagram Es a Arroba Misterdedos Y listo Siendo así Me voy Hasta luego Y listo Y listo Y listo Y listo Y listo